Ya estoy grabando, por favor. Ya, ya, ya. Bienvenidos al de MGC Plot Podcast. Este que está aquí es Rafa y media milla. Conmigo se encuentra Ana y Isabel. Y en el episodio de hoy, creo que es un episodio más esperado. Sí, yo creo que sí. Que vamos a hablar. Vamos a estar hablando de la nueva película de Barbie. Que obviamente estamos grabando martes. Sale el jueves en Puerto Rico y el viernes en Estados Unidos. Obviamente la gente no escucha en Estados Unidos. Era, básicamente la vimos ayer, ¿verdad? Sí, ayer. Si ayer la vimos, muy cool. La experiencia, de verdad que sí. La pasamos bien. Sí. Gracias a la gente de Warner Brothers por el invite y por el buen trato. Así que, obviamente, como la ha salido, como pasó la semana pasada, no vamos a entrar en muchos spoilers. Porque queremos, obviamente, que la disfruten. Y que, pues, la historia se ayudan a ustedes. Pero, nada. Vamos, entonces, a hablar, obviamente, de la historia. Vamos a hablar de la production value, del maquillaje. El vestuario. Wow. El diseño. Diseño. Production design. O sea, la escenografía. La música. O sea, el soundtrack. Yo lo tengo en Let's Repeat. Bueno, yo uso YouTube Music. Todo el mundo usa Spotify. Yo uso YouTube Music. Bueno, si lo he apagado, me debo, después me matan. Este, vamos a hablar, obviamente, también de las actuaciones. Que tenemos algo que hablamos en el cine. Sí. Hace mucho sentido. Cuando te lo dije, te quedaste como que, ah, es verdad. Es verdad. Faux. Sí. True. Es faux. Sí. Pero hablamos de eso ahora mismo. Este, muchas cosas. Yo creo que este episodio de una comedia hora, me disculpan. Pero creo que este... Hay muchas cosas de que hablar. Hay muchas cosas de esa realidad. Hay muchas cosas de que hablar. Y nada, pues vamos a empezar con nuestras primeras impresiones un poquito más detalladas de qué nos pareció la película. Tras produzalimos de ella. ¿Qué te pareció la película, tras produzaliste de ella? A mí me pareció súper brutal. Yo creo que superó mi expectativa. No esperé viendo el trailer que fuese lo que fue. Y yo creo que mucha gente van a salir del cine boquiabiertos porque no se van a esperar el final. O sea, no se van a esperar ni el principio ni el final de la película. Nada. Es impredecible totalmente. Totalmente. Yo de acuerdo contigo, y yo creo que estamos hablando de eso fuera del aire, que yo, yo estaba muy preocupado por el trailer, porque el trailer me preocupaba por la situación del live action, de meterla dentro del mundo real. El mundo real. Y dije, no, tengo dudas, no sé qué van a hacer. El trailer no dice nada, y esa es la realidad. El trailer no dice nada. El trailer es nada en cuanto a lo que es el scope. A lo que es la película. Exacto, el scope de la historia y de lo que hicieron y lo que Greta quiso contar. Y yo quedé bien contento. Yo quedé bien contento. Y lo que te dije, cuando estamos esperando de los perióditos, y todavía sigo, o sea, estaba grabando este programa y estaba pensando en que todas las cosas que tengo que decir y quiero decir sobre esta película. Y esta película, o sea, yo sé que lo veo bien difícil, pero yo entiendo que debe ser dominada la mejor película del año. O sea, debe estar, por lo menos. En esa categoría. En esa categoría. No creo que gane, obviamente, porque los temas que tocan son un poco controversiales, pero, y la manera que se vea, obviamente, ese proyecto también fue un poco controversial, pero es que hay tantas cosas que brillan, que yo dije, wow. Y que están bien hechas. Y que están bien hechas. Sí. Entonces, hay muchas cosas, gente, hay muchas cosas que me quedaron, yo me quedo sorprendido. Y, obviamente, pues, entre esas, estamos hablando del wardrobe, el make-up, el production design, la escenografía, la música. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del production design a su juego, de la producción de todos estos aspectos. ¿Qué fue lo, qué fue lo, para mí todo lo me ha llamado la atención, pero te hago la pregunta, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué fue, qué te encuentro usted que fue tan atractivo de todas estas, a nivel técnico? A nivel técnico, yo creo que lo más que me llamó la atención fue el attention to detail, que le pusieron al Barbie Land, Barbie World, etc. Yo creo que fue como que todo lo hicieron, que sí se veía fake, sí se veía de juguete, pero, obviamente, se ve fake, pero también se ve real. Y es como que está ese balance entre las dos cosas. Y también algo que me di cuenta fue que cuando fueron, obviamente, al Real World, tú veías lo triste y lo gris que era comparado con ellos dos y comparado con Barbie Land. Yo creo que eso lo hicieron súper brutal, los vestuarios, cómo ella se cambiaba, cómo todo pasaba, cómo todos los días eran casi lo mismo, por decirlo así, la playa, yo creo que me encantó todo, de verdad. A mí me gusta, yo vuelvo a mi línea de mejor película, yo encuentro que esta película también debe ser nominada mejor wardrobe, mejor make up. Lo de ella también, cómo mientras la historia, que también me di cuenta que mientras la historia pasaba, su pelo cambiaba, se veía más volumen. Hasta la piel de ella, iba cambiando como ella se sentía. Sí, que yo creo que eso estuvo súper bien hecho. Sí, en los aspectos técnicos, todas estas categorías, como hay checks all the boxes, o sea, cuando tú la vas a evaluar, o sea, yo como crítico de cine, o un votante crítico de cine, digo, pero es que si yo me pongo a ver la película, y checks all the boxes, o sea, el wardrobe está muy bueno. El maquillaje, aunque sea natural, tú ves el cambio de ella durante la película. En la historia, en el desarrollo de la historia. Y a mí todo eso me sorprendió, porque, como tú dices, estamos viendo la Barbie, y la esencia de Barbie está ahí, y en Bambi World todo lo que, o sea, lo que define a Barbie, lo que la hace Barbie y ella, no estoy hablando nada más de Marco Robbins, sino del mundo de la Barbie, todas están bien representadas, todas están bien pensadas, y duela, te he hecho tu idea, como tú dices, y no se les fue ningún detalle, en ellas y en el mundo que los rodea, es los juguetes como los vemos. No, literal. Es los juguetes como los vemos, o sea, están los juguetes, y los cogieron y los metieron en la película. Y yo me quedé como que, wow, o sea, wow. Y que las casas se veían plásticas, no parecía una casa de cemento, era literalmente plástico. Exacto, eso es otro detalle, o sea, hay tantas cositas en cuanto a lo que es production design, a nivel, o sea, todo lo que es técnico, a nivel técnico, hay tantas cositas que hay que estar bien pendiente, que tú das cuenta como que, quizás obviamente, digo, yo nunca jugué con Barbie, ni con Ken, pero sí conozco obviamente el producto, y sé que la Tencho Twitter fue una cosa bien brutal, como estuvieron pendientes de todo, y eso es algo que a mucha gente le va a gustar. O sea, no tienes que te comparar ni nada. Pero te va a gustar como quieras. Pero si conoces el producto y sabes cómo son, y ves la variedad, toda la variedad está bien plasmada, bien identificada, bien trabajada. Y, again, en ese aspecto técnico, yo lo tengo verdaderamente quejas. He dejado el trozo de la película. No. Y me gustó un montón. Vamos a hablar entonces un poquito de la historia, porque aquí Greta, esto lo escribió Greta, obviamente, y obviamente lo diría Greta, lo escribió ella. Esto a mí me sorprendió un montón, porque yo creo que ni tú ni yo esperábamos esta historia de esta manera tan adulta, por ejemplo, de esta manera, o tan bien pensada. Tan abierta también, como que el tema que hablaron, que también yo no me esperaba que hablara de eso. O sea, sí me lo esperaban un poquito, pero que no fuera como lo plasmaron en la película, pero sí. Sí, la historia, el principio, la esencia de la revista ahí, estamos viendo como que el lado plástico de ella. Pero cuando entramos al tono serio de la situación, vemos como Greta lo trabaja de manera bien inteligentemente. O sea, y hay mucho feminismo que se está trabajando aquí, mucho empoderamiento de mujer. Mucho self-love también. Hay muchos temas que se están tocando en la historia, pero se tocan de tal manera que son entretenidos, porque yo no me paré de reír. En toda la freaking película. Sí, es verdad. Y yo también. Exacto. Y, o sea, lo trabajó muy bien ese guión. Que ella le llamó atención de ese guión, y como lo trabajó, como balanceó esa... Sí, yo creo que también muchas, como que me incluye a mí, muchas adolescentes se van a sentir identificadas con varios personajes. Yo creo que eso es algo que Greta hace mucho en sus películas, porque en Lady Bird también, en Little Woman, y yo creo que esta no fue la excepción. Y por eso es que ella era la persona perfecta para esa película, porque es la persona, como tú bien dices, que tenía las habilidades... Como que su vibe es de eso. Exacto, balancear las dos cosas para poder... Para poder, bueno, nuestras dos generaciones, tu generación y mi generación, poder llevarlos al cine y que se puedan llevar una buena experiencia y a la misma vez una buena enseñanza, porque el mensaje también es muy, pero muy bueno. Te toca hablar... Te toca preguntar, porque hablábamos en el cine, la relación entre mamá y hija me gustó un montón. Digo, yo me criía con mujeres mayormente, y me gustó un montón la manera que lo desarrollaron, porque es bien real. Sí. Como lo habíamos plasmado ahí, fue bastante real. ¿Qué te pareció? Obviamente hablamos ya mismo de las estaciones, pero América Ferrara lo hizo muy bien, pero esa dinámica dentro de la película, como la mezclaron... Yo creo que es bien real como que lo que plasmaron entre madre e hija, y también me pude identificar mucho con la nena, porque yo creo que llegué un momento a pensar, que diacho, ya estoy grande para jugar con Barbie, qué porquería son las Barbies, y yo creo que eso como que me hizo pensar y me hizo este... Ay, se me fue la palabra, como que sentirme como ella. Sí, identificarme con ella. Identificarme con ella, exacto, sí. Yo te lo dije, voy a ir a parte específicamente, y eso eres tú. Sí. Y sí, es bien... O sea, hay muchos temas, gente, hay muchos temas que se tocan en la historia, esa situación, o sea, como tú dijiste, el self-love, el feminismo, el women power, el... Hay muchos temas que se tocan, hay muchos social comentarios que se tocan. ¿Hubo alguno que te sorprendió, que dijo, no me esperaba que le pase a tirar a esa...? Yo no me esperaba, o sea, sí me lo esperaba... O sea, me lo esperaba cuando vi la película, pero no antes que cuando hablaron mucho del patriarcado. No me lo esperaba para nada. Obviamente cuando vi la película yo dije, claro, este es Greta Full, pero no me esperaba que lo hablaran de tan manera como lo hicieron. Lo elaboraron bien, y lo trabajaron bien, y it made sense, y no podemos estar en el spoiler, porque ya yo sé por qué te damos atención, y tiene que ver con Ken, y tiene que ver con su manera de pensar, y yo creo que we're giving, ya estamos dando nada. No podemos decir más nada. Pero it played into the story. O sea, era necesario. Sí. Traer ese tema a la mesa, lo trabajó bien, y that's a barret, porque no podemos entrar en muchos detalles, porque si no se pierde la magia. Pero sí, lo que pasa es que lo trabajaron cool, y aparte también como la final del patriarcado, como vemos que es la final, ok, ya, we used it. Pero ya está bueno, y lo vamos, exacto. Exacto. We didn't dove so much into it. We just used it super to the, and that's it. Sí, trabajó muy bien, de verdad que sí. Sí. Hay muchos, gente, esta película yo quiero ver de nuevo, por si acaso. Same. Esta es una película que hay que verla varias veces para disfrutar, obviamente, de los muchos instales que tiene, pues este mundo. Yo creo que mientras más la vayas viendo, obviamente no la he visto otra vez, pero mientras más la vayas viendo, vas a ver cosas nuevas, y te vas a dar cuenta de más cosas. Yo creo que eso es lo bonito de esta película, hay tantos, él tiene tantos levels, en cuanto a su historia se refiere, que se puede disfrutar más de una vez, te vas a reír de igual manera, y vas a reír de igual manera, y vas a reír de igual manera, esto no lo vi en la primera. Exacto, yo sé que a mí me va a pasar, yo sé que a mí me va a pasar. 100%. Porque uno va con tantas cosas en la cabeza, se me ha sacado como guau, y el guión está, de verdad que el guión está brutal, la historia está muy buena, muy bien trabajada, yo también me atrevería a decir que debería ser nominada como mejor guión, yo sé, todo esto es distrito, yo estoy pidiendo difícil, porque yo sé que... Pero es posible. Es posible. O sea, han habido peores películas, digo, la que yo estoy hablando de más para sí, han habido peores películas nominadas. Los Vigeles de la Academia, ponganse en su número, de verdad, porque han habido peores películas nominadas. Vamos a ver entonces las actuaciones, porque, guau, este, el casting está brutal, ¿es o no es verdad? Sí, es verdad. El casting. Es la mejor Barbie, el mejor Ken, la mamá hija, brutal, también. No sabía que ella salía, Ariana Greenblatt, no sabía que ella salía en la película, y me sorprendió verla y ver el personaje que tenía. El casting está brutal, obviamente, sí, obviamente, anclado por Margot Robbie, hermosa, una Barbie, la vida real. Voy a hablar, vamos a hablar ya mismo, obviamente, de Ryan Gosling, América, América Ferraria. Yo no sé si, te pasó lo mismo que pasó a mí, pero las, una escena al final, donde ella está dando el speech, sobre el empowerment, la situación donde ellas están, lo están pasando, en la vida real. Esa escena a mí me gustó un montón. O sea, yo dije, para pelo. Para pelo, exacto, y ya dije, esto es premio, esto es premio. Sí, definitivo. De premio. Esta es una escena que, es de esas, cuando yo digo, estas son de esas escenas que, son las que le dan el premio a una actriz. Again, yo sé que, aquí, con esta película, pero es que, me gustó, y aparte de que, el speech de ella, es bastante, real. Real, y como, este, empowering, y todo. Y obviamente, ella es la madre de la línea, dentro de la historia, y todo eso estuvo bien cool. Margot Robbie, Margot Robbie, right? Yo no, yo amo a Margot Robbie, obviamente, pero, no encontré que ella fue un standing. Yo encontré que los secundarios fueron, ¿o qué te pareció Margot Robbie? ¿Tú encontraste que, as the lead she stood out, or? Yo creo que, que, lo hizo bien, obviamente, Margot Robbie, y hizo una muy buen Barbie, pero, es lo que estás diciendo, los secundarios también estuvieron brutal, como que, yo creo que todos pueden ser, en esta película, yo creo que todos son protagonistas, de tan bien que le hicieron. Porque, o sea, si Molly también lo hizo muy bien, este, ay, Michael C. Cera, que es el Alan, el Nicole Ken, que es Ken, es el Scott Pilgrim vs. the World, es el actor de Scott Pilgrim, fue bien cool, pero, para mí, el standing fue Ryan Gosling, este, cool, sí, el tipo se comió a ese personaje. y no esperaba que su Ken fuera así, exacto, no lo vi, no esperaba que su Ken fuera así, para nada, yo me esperaba un Ken, Barbie in the Dream House, ese Ken yo me esperaba de él, y no, no fue, bien Ken, un Ken, bien Ken, sí, claro, entonces, esta es la razón por la que Ryan Gosling, lo que tú dices, acabas de decir, es la razón por la Ryan Gosling, y obviamente el guión está bien escrito para él, o sea, el guión le escribieron para él, entonces, es la razón por la que él stands out, y no podemos entrar en spoiler, but, está brutal, sí, o sea, está brutal, está brutal, el, 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 los cambios de, de su mood, sí, y el character development, el character development de él, sí, sí, definitivamente, quizás, quizás lo único que le voy a decir es que, cuando estaba viendo la, yo le dije a, a Naira, yo estoy aquí visualizándome a, Logan Paul era, sí, Logan Paul, Logan Paul, eso es lo único que le voy a decir, en cuanto al character development, porque ustedes pegan una cosa en el trailer, y están viendo cómo se va desarrollando, y llega un punto de la película, tú estás viendo a Logan Paul, a Logan Paul, y a Noin un poquito, por este año, pero vale la pena, pero it's cool, ese es el dilema, es que él, dijo, eh, a rayos, y también, obviamente, para ver tu Greta, pues Greta dijo, esto es lo que yo quiero que tú hagas, esta es la persona que yo quiero que, pero esto no es lo que yo esperaba, o sea, no, no, porque esto es lo que tú tienes que hacer, lo que, ajá, para que esto funcione, y Gosling, verdaderamente, le quedó un montón, este, Will Carrell, sí, el CEO de, de Mattel, de Mattel, él es un payaso, but he's, creo que la, la comedia física, ¿verdad? Es so cool, este, yo, para mí es difícil, o sea, tú me dijiste, todas las actuaciones son buenas, aparte de la de Gosling, que es el año que se puede, send out a part, y no le quiero que te den mérito a nadie, but, but, todo el mundo, como que understood their assignment, sí, ¿verdad? full, claro que sí, que tenían que hacer, algo, algo que te llamó la atención de las actuaciones, algo que, los bailes, quizás, los bailes, la pelea entre ellos, la pelea, sí, era, la pelea, sí, y la de, la de Weird Barbie, por decirlo así, eso tampoco me lo esperaba, es que, es difícil, hablar de esto sin, distraer spoiler, es bien difícil, porque esta película, tiene tantos detalles, este, que, quisiéramos aquí, estar tres horas, diciéndole a ustedes, este, esto, esto, y esto, sí, y por eso que este tipo de película, es bien difícil enseñar, por lo buena que es, lo bueno que está hecha, es la, la última vez, la me gustó un montón, este, pues se fueron casi Mortal Kombat, ahí, yo creo, yo creo que también el marketing de la película, como, like, Margot Robbie, fue a las primeras que pudieron hacer, obvio, por, antes de que pasara el revolueste de Zack, que ella estaba vestida de una Barbie, diferente en todas, y entonces, estaba viendo que en una de ellas, ella se hizo el peinado, y en la sombra, era el logo de Barbie, que yo creo que la attention to detail, al marketing también, que no solamente lo ves en la película, sino lo ves en el marketing, que está brutal, ayudó, ayudó a, a crear esa, esa, ese hype, todo el mundo, porque también, Daniel Gosling estaba viviéndose el personaje, claro, en la vida real, de, eh, otra cosa que yo creo que a mí me gustó mucho, la, y esto plays to, the situation that we're having right now, con, con los, con los Zack y con los Wax, es que esta película, es bien importante que la vean, porque diversidad, o sea, sí, full, la diversidad de actores, de personalidades, de individuos, de todo, toda generación, todo tipo de, de, de edad, de personas, sí, eso, me gustó un montón, porque, te diste, entre las Barbies, te dabas cuenta, o sea, no había, no había discrimen en ti ninguna, todas, 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 eran diferentes, todas eran diferentes, y eso era lo bonito, todas tenían su espacio, todo el mundo, todo el mundo sube su espacio en pantalla, eh, me encantó, obviamente, que la presidenta esté bonita, perfecto, eso está bueno, o aparte de dos, por favor, y gracias, este, estas como esas, o sea, son detallitos, gente, son detallitos, que hay que, hay que verla, o sea, hay que verla varias veces para poder, este, darse cuenta, para poder darse cuenta, obviamente, vamos a hablar un poquito de los camios, porque mucha gente ya lo sabía, John Cena, ¿qué te parecía John Cena? con Dua Lipa, con Dua Lipa, sí, inesperado full, pero yo creo que eso le dio como que, la comedia y el toque de, de lo gracioso, a mí, me sorprendió que la parearon, yo aparte yo no la esperaba, que la parearon con Dua Lipa, le quedó cool, también no hay mucha gente, que este pueda estar, a la par con Dua Lipa, y pues nada, John Cena, you can see me, it's pretty, que él esté ahí, y el tipo es tremendo, porque al tipo le gusta, todo tipo de obería, este, y no salió mucho, pero hay gente, solamente dos camios, bien pequeñitos, pero es cool, realmente se ganó 100 mil pesos, por esos dos camios, probablemente, pero pues nada, nosotros somos pobres, que se va a hacer eso, lo que es, no podemos hablar de la música, este quizá, el soundtrack, estuvo brutal, el soundtrack está brutal, sí, obviamente la suerte, la canción de Dua Lipa, la de Charli X y X, Temin Pala, que sale en el viaje, que ellos se van, me gustó mucho la canción, Karol G sale, Liso, que es la primera, este, ¿quiénes son los otros? al final sale Ice Spice, y Nicki Minaj, el soundtrack está muy bueno, de verdad, el soundtrack está muy bueno, sí, y yo creo que si, la acción era bastante emotivo, Billie Eilish, hay que mencionar Billie Eilish, que esa canción está brutal, sí, los créditos que sale, en la canción de ella, ¿verdad? sale, sale un poquito, sale una, en la parte yo creo, sale, pero, es la parte ya final, de ello, sí, sí, el emotivo, el momento emotivo, este, sí, y yo, yo sí lloró, o sea, yo sé, así lloran, me había pagado por llorar, por eso no hubo que lloran, no, a mí me tocó mucho ese final, el final, el primer motivo, yo creo que, como tú dijiste al principio, hay muchos mensajes, que llevan la película, you know, self-love, women empowerment, la crítica social, sobre lo que está pasando todavía, lo que está, lo que realmente las mujeres están viviendo, hay, siempre, exacto, los hacen son de chistes, you know, pero está ahí, pero está ahí el mensaje, y lo que quiere llevar la película, exacto, la realidad, de que, pues, hay mucha, yo recuerdo que mucha gente, adiós, hay un chiste de que, ah, los hombres son todos los que mandan, adiós, bueno, está ahí, este, es la realidad, y es, algo que hay que trabajar, con eso, pero yo, es como tú dijiste, tú dijiste, en tu reacción, o sea, Greta, Greta es la que, la que puede, si hay alguien, si había alguien que pudiera manejar, cómo, llevar ese mensaje, sin que, sin que a veces se sintiera, como que muy, ay, pero ya están, con sus, con sus cosas, tenía que ser Greta, sí, no puedes poner un hombre, a dirigir esta película, no, ningún hombre, no le iba a ser, tiene la capacidad, de poder dirigir esta película, que tenga ese mensaje, algo que se nos quede, que tengamos que mencionar, sin dar spoilers, yo creo que, sin dar spoilers, no, creo que hablamos de, casi todo, sí, no, si, no, si, no, porque la producción, estuvo muy buena, la ajustación, está muy buena, la película está perfecta, yo le voy a dar 5 estrellas, digo, ya cuando, ya cuando, el proyecto, porque esto, no, 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 para mí es perfecta, pero no, sí, sí, yo creo que, yo creo que ha sido una de las mejores películas que ella ha visto este año, para mí, yo creo que ver tantas películas, y esta semana yo tengo que ver 4 o 5, ella, por la que me llegó, cuando estábamos allí, sí, esta es mi top con de este año, básicamente, sí, el top con era, fue esa, este, y pues sí, es muy buena gente, de verdad, estoy, yo estoy, yo estaba medio asustado con ella, y cuando finalmente salí de ella, sí, yo tenía un poco de miedo, de que como estaba tan overhyped, fuera una porquería, sí, dudé un poquito de Greta, pero después, como que la vi, no, no estaba overhyped, mi miedo, mi miedo, yo cuando era overhyped, or they're gonna make it too dumb, or they're gonna make it too smart, sí, y Greta los, fue un balance, entre eso, brutal, brutal, o sea, Barbie es Barbie, su mundo es su mundo, y está plasmado como lo conocemos, pero la historia que ella montó dentro de ese mundo, está brutal, o sea, yo dije, usted tenga mujer, lo que me diga, yo, definitivo, a mí no me parece nada, este, nada, vamos a dejarlo ahí, porque verdaderamente hay, 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 hay que verla, no hay de otra, hay que verla, hay que verla, hay que verla, porque hay que apoyar, obviamente a estos guionistas, que están en su batalla, este, día a día, para, por, por un sueldo de, bueno, que son lo que se merecen, y, y por, después, por, por traer su trabajo, y hay que verla por los actores, porque esta, esta película, como está hablando eso, o sea, el montón de actores que vienen aquí, y, y buenos actores, buenos actores, y, actores secundarios, terzarios, extras, todos, lo hicieron muy bien, y, todos se merecen, un sueldo digno, y un trabajo digno, así que, yo creo que, más que nada, por eso, yo creo que es la mejor manera, de ir a apoyar, esta situación de ellos, ir a ver la película, así que, vamos a ver la película, y, regardless, o sea, obviamente, Barbie nos gustó, claro eso, pero, regardless, nos guste o no nos guste, porque nuestro trabajo, obviamente, como comunicadores, informar, o sea, dar nuestra opinión, sobre la película, hay que ir a ver, hay que ir a apoyar al cine, o sea, vamos a ver cine, vamos a ver las películas, vamos a apoyar, esta industria, vamos a apoyar a estas personas, estos guionistas, y estos actores, que son todos los que le dan vida, a, a estas películas, y nada, vayan a ver, vayan a ver Barbie, en el cine, el jueves, en Puerto Rico, y el viernes, en Estados Unidos, en Estados Unidos, y además, te pueden conseguir a Anaira, me pueden conseguir en las redes sociales, como Anaira Isabel 01, y en TikTok, como Anaira underscore Isabel, eso así, y a mí me pongo, soy mi comodidad de media villa, en todas las redes sociales, incluyendo tres, en donde ahora yo estoy, en mi ambiente nuevamente, rafi.mediavilla.com, para mis entrevistas, previas, porque no hay más nada, que se pueda publicar, hasta cierta el aviso, pero obviamente, criticolos.com, para todo lo que tenga, con noticias, y nada, si quieren enterarse, de lo que está pasando ahora mismo, ahí es lo que es, obviamente pueden seguirlo, en nuestras redes sociales, y no, enfermamos ustedes, así que nos vemos en la próxima, bye, bye,